La Confusam, gremio que agrupa a los funcionarios de la salud municipalizada, comenzará un paro a nivel nacional este martes y que se extenderá hasta el 26 de septiembre. El gremio señala que esta decisión fue tomada por las federaciones que la componen en su conferencia nacional realizada a fines de agosto en Olmue. Nosotros lamentamos las complicaciones que pueda ocurrir hacia la comunidad por esta paralización, pero la verdad es que no tenemos otras herramientas para poder hacer cumplir lo que el propio Ministerio pacta con los trabajadores y trabajadoras de atención primaria de salud de nuestro país. Es impresentable que a estas alturas no haya ingresado el proyecto de ley que establece la igualdad en la bonificación con el mundo hospitalario respecto del trato al usuario, que es un bono que se paga una vez al año en el mes de noviembre, para este proceso o para este periodo se había ofrecido avanzar en la igualdad de la bonificación. Sin embargo, no hay proyecto de ley, no conocemos proyecto de ley, no hay ingresado al Parlamento el proyecto de ley que el propio Ministerio estableció, que máximo a fines de agosto iba a estar ingresado a la discusión parlamentaria. Creemos que si no se discute con rapidez no vamos a tener la solución del problema, por lo tanto creemos que es ahora o nunca poder presionar al Ministerio por esta acción de paralización. Otro de los temas que preocupa al gremio son el aumento en las agresiones a los funcionarios y falta de seguridad en los recintos de salud. En nuestra región se suceden a diario agresiones verbales y agresiones en un maltrato físico hacia funcionarios de nuestra región, sin embargo, la realidad en otras partes del país es absolutamente mucho más compleja, donde hay amenazas con armas de fuego, hay incluso situaciones de rapto de funcionarios al interior de los establecimientos y no vemos la verdad un avance concreto en la línea de poder fortalecer o endurecer la ley de consultorio seguro o otras iniciativas entonces que terminen con la protección de los funcionarios que hoy día somos agredidos en todo el país. En la región de Los Lagos se espera adhesión total al paro y por lo tanto se hizo un llamado a la comunidad a no concurrir a los recintos de salud, a no ser que sean situaciones de urgencia para lo cual se dispondrá de turnos éticos para atender esos casos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!